Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Teóscar Hernández. Teóscar, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Un equipo lleno de juventud, los Toros. A pesar de eso, un inicio de 0 y 2. Cuéntanos al respecto. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí presente. El equipo de nosotros es un equipo joven, como tú acabas de decir. Un equipo con mucho talento, mucha juventud, mucha agresividad. Empezamos mal, un poquito bajo, pero son cosas que pasan. Hemos cometido algunos errores que nos han costado los juegos. Pero de hoy en adelante trataremos de mejorar ese punto. Y tratar de seguir jugando fuerte y agresivo y tratar de conseguir la victoria. Teóscar, estuviste con Houston, te lesionaste. Después, ahora estás con el equipo de Toronto. Háblanos de ese proceso, ¿cómo fue todo eso? Al principio fue un momento difícil cuando me subieron, que me lesioné. Pasé un mes y algo, casi dos meses fuera de la temporada, recuperándome, tratando de que la pierna se recuperara. No al 100%, pero cerca. Y gracias a Dios me pude recuperar. Me pude seguir y enfocarme otra vez y coger el ritmo otra vez y teniendo buenos partidos. Háblanos del trato de los jugadores del equipo de Toronto y también de tú tener un compatriota como José Bautista, ya un veterano. Háblanos de qué cosas te pudo decir, aconsejar y todo eso. Al principio, cuando llegué, nunca pensé, porque cuando me cambiaron, empezaron los comentarios de que yo iba a sustituir a Bautista, que el equipo ya no lo iba a firmar y nada de eso. Entonces, cuando me suben a Grandes Ligas, yo pienso que el trato de Bautista hacia mí no iba a ser un trato muy amable, muy agradable. Y fue todo lo contrario. ¿Estabas asustado cuando llegaste y lo viste? Al principio, no asustado, porque él no, o sea, me dio nervioso porque no sabía la reacción que él iba a tomar hacia mí. Pero todos los pensamientos que yo tenía y que pasaron por mi cabeza fueron pensamientos malos. Pero cuando yo llegué, fue un tratamiento, me trató de una forma que yo me quedé sorprendido, porque fue uno de los que más me ayudó. Más de lo que tuvo ahí presente, más de lo que siempre me decía, las cosas como son y cómo tratar de hacer las cosas para que me salgan bien. ¿Qué tanto se madura en Grandes Ligas y cosas que tú pudieras poner acá en el equipo, ya con esa experiencia en Grandes Ligas, muchachos que quizás acá en el conjunto de los toros, que no han tenido esa oportunidad? Bueno, yo aprendí muchísimo con Bautista, con Donason y esos jugadores veteranos, cómo controlar las situaciones de juego, cómo prepararse para enfrentar a un pitcher de alta calidad. Son cosas que me ayudaron, son cosas que me prepararon y me ayudaron a controlar las emociones, que son una de las cosas más traicioneras que puede tener un jugador. Y me ayudaron a sentirme más en confianza, más conforme con las cosas que tengo que hacer y siempre trabajar fuerte. ¿Le vas a transmitir eso mismo a los muchachos a pesar del mal inicio? A pesar de que estamos iniciando la temporada con este 0 y 2, ¿va a transmitir ese conocimiento, esa forma de manejar las situaciones a tus compañeros? Sí, siempre que tengo el chance con los jugadores más jóvenes, con los que acaban de coger en el draft y los que ahora están empezando a tener temporadas largas, siempre yo les vivo diciendo las cosas, de cómo controlarse, cómo controlar los nervios, cómo tratar de hacerse mejor pelotero, dentro del terreno y fuera del terreno. Siempre que tengo la oportunidad de ayudar a cualquiera de esos muchachos jóvenes que ahora apenas están empezando, que les falta mucho por recorrer, siempre los ayudo. Háblanos de las limitaciones que te dio tu equipo de los Blue Jays. ¿Vas a jugar la temporada completa o solamente varios meses? Hasta ahora solamente jugaré lo que queda del mes de octubre y el mes de noviembre, fueron el permiso que me dieron la gerencia de Toronto. Ya la gerencia de los Toros lo saben. Dependiendo de cómo esté el equipo, trataré de conseguir un poquito más de chance, alargar un poquito más el permiso para seguir con el equipo aquí. Hay pánico y un mensaje quizás a la fanática de los Toros, para que quizás esperen más de ustedes y puedan dar el 100% ya en el terreno en los venideros partidos. Pienso que sí, que tienen un poquito de pánico porque los últimos tres años el equipo ha empezado de la misma forma y ha sido una de las cosas por las cuales no hemos pasado el round robin en los últimos años. Pero este año será diferente, hemos tenido ese pobre comienzo, pero las cosas cambiarán de hoy en adelante. Estuvimos conversando con Teóscar Hernández para Pío Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!